Ahora sí, estamos de vuelta en Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones en voz de sus cronistas y está con nosotros Ana María Castro, cronista de la delegación Coyoacán. Bienvenida Ana María, ¿cómo está usted? Pues muy bien, gracias nuevamente, feliz de estar en este tipo de eventos que nos ayudan a trabajar mancomunadamente en bien de la divulgación de nuestro patrimonio. Sí, precisamente yo comentaba con Ana María antes de iniciar esta entrevista que la Dirección General de Educación Secundaria Técnica ha tenido una vinculación muy buena con la Asociación de Cronistas del Distrito Federal, porque hemos coincidido con diferentes propósitos. El nuestro, generar materiales educativos que les ayuden a los chicos de secundaria a desarrollar los contenidos, particularmente de historia y de geografía, y la Asociación de Cronistas hacer difusión del trabajo que están haciendo. Y hoy no es la excepción, la delegación Coyoacán, una delegación emblemática en muchos sentidos, pujante, bollante en cultura, actividades, pero también en algún sentido desconocida para muchos de nosotros. Porque yo le decía a Ana María, y yo voy a Coyoacán y me voy a sentar al Jardín Hidalgo y como unos churritos, me como una cosa típica, y ya fui a una nieve y ya fui a Coyoacán y no. Ana María, preséntenos a la delegación Coyoacán. Pues la delegación Coyoacán es todo lo maravilloso que acabas de decir y más. En un afán personal yo siempre me enfoco en la cuestión de que precisamente Coyoacán no nada más es su centro histórico. Coyoacán es rico en patrimonio, en historia, en tradiciones, en cultura. Geográficamente es un vasto lugar que incluye barrios novohispanos, pueblos centenarios que ahora se consideran como pueblos originarios, que son justamente la base de lo que es el Coyoacán actual. Coyoacán no se entendería sin esos barrios y sin esos pueblos tan llenos de tradiciones, tan llenos de costumbres, tan llenos de riqueza patrimonial. En Coyoacán existen, Coyoacán geográficamente está dividido en tres grandes zonas. Tres. Que es el centro histórico que todo mundo conoce y que considera que es la plaza Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario, pero no. El mismo centro histórico en su periferia alberga barrios y pueblos muy antiguos. Aparte del centro histórico está la zona de los Pedregales, los Pedregales de Coyoacán, que se llaman así porque están levantados sus pueblos y sus barrios sobre el producto de la lava volcánica que arrojó el volcán Chitle hace dos mil años aproximadamente. Y la zona de los Culhuacanes, que a nuestro presidente de la asociación de cronistas no le gusta que diga los Culhuacanes, porque como él es del pueblo de Culhuacán, él considera que solamente existe un pueblo, el pueblo de Culhuacán. Pero geográfica y administrativamente existe una zona que se llama los Culhuacanes, en la que existe un pueblo que también es antiquísimo, que es San Francisco Culhuacán, sus barrios de la Magdalena, de Santa Ana, de San Juan. Entonces, todo eso es Coyoacán. Coyoacán se ubica geográficamente. Coyoacán es el corazón geográfico de la Ciudad de México. Eso es algo bien interesante. Se ubica geográficamente el corazón. Sí, porque uno dice el centro de la ciudad y piensa en la delegación Cuauhtémoc. Y si uno lo ve así en el mapa, está cargadito hacia arriba. Exactamente. Casi al norte. Pero Coyoacán está, pum, puesto en el centro. En el corazón. Es el corazón. El corazón. Justamente a la altura del corazón de la ciudad está nuestro… Aquí es donde los cronistas empiezan a dar sus jalones. No, es que geográficamente, como tú lo dices, revisas un mapa y geográficamente está a la altura del corazón. Pero además es el corazón cultural de la Ciudad de México. No nada más es el corazón geográfico. Es el corazón histórico de la Ciudad de México porque, como bien dice nuestro cronista decano de Coyoacán, el ingeniero Luis Everard, y como lo dijo el maestro Salvador Novo, la historia de Coyoacán empieza cuando termina la de la gran Tenochtitlán. A la caída de la gran Tenochtitlán, por doloroso que suene. Duele, 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 pero finalmente somos lo que somos. Somos un crisol, un crisol de culturas. No podemos renegar de ninguna etapa histórica de nuestra ciudad, mucho menos de nuestro país. Y para bien o para mal, somos lo que somos. Somos lo que somos. Justamente la entrevista pasada, cuando estuvimos aquí con María de Jesús, la cronista delegación Benito Juárez, platicábamos un poquito de eso, cómo es que nos encontramos cruzados por ideologías, por tradiciones, y por tantas cosas que de repente nos hacen ser muy contradictorios, pero también muy auténticos. Y parte de esto tiene que ver con la idea de aceptarnos lo que somos y cómo nos vamos construyendo. Déjeme preguntarle algo. Bueno, hablamos entonces que Coyoacán, el corazón del Distrito Federal, tiene tres regiones que son más o menos distinguibles. El Centro Histórico, los Pedregales y los Culhuacanes. Cada una de ellas, ¿cuál es el motivo, cuál es la pauta con la cual se distinguen? ¿Por su origen fundacional o por alguna característica económica o particular? Pues tienen de todo. Tienen un origen fundacional, como bien lo mencionas. La parte de los Culhuacanes, compartimos territorio con Iztapalapa. Incluso la gente que vive en los Culhuacanes se siente más de Iztapalapa, más identificada cultural y tradicionalmente con Iztapalapa que con Coyoacán. Pero bueno, es parte, por cuestiones administrativas, quedó dentro de la jurisdicción cuyoacanense. Coyoacanense. Es rica en fiestas patronales, sobre todo. Es la región actualmente de Coyoacán más antigua. Fue poblada por los Culhuas, que es una de las tribus que llegaron a sentarse al Valle de México, con su propia tradición, con su propia historia, con sus propias costumbres. Si me pudiera yo ubicar geográficamente, a ver, yo pienso en Coyoacán, el centro histórico, y luego hablamos de esa región que son los Culhuacanes. Digamos, está del metro tasqueña hacia Iztapalapa. Exactamente. Lo que está delimitada por Canal Nacional, por el Mite Iztapalapa. Es que toda esa región, justamente es una cuestión que a mí me ha pasado. Cuando he llegado a caminar por allí y veo los letreros, dice Coyoacán. Yo digo, parece más Iztapalapa que Coyoacán. Tiene como que una sensación de que estamos más pegados a esa región. Exactamente. Estamos más pegados a esa región. Y esto responde más que nada a cuestiones administrativas. En 1924, que empieza a darse la gran reubicación geográfica de la Ciudad de México, a delimitarse las jurisdicciones, que desaparece el municipio y se crean las delegaciones políticas. Entonces, esto responde más a cuestiones administrativo-políticas que de tradiciones. Por eso yo digo que, tristemente para nosotros, para Coyoacán, la gente de los culhuacanes se siente más Iztapalapa, más del pueblo de Culhuacán que del propio Coyoacán. Eso es también muy interesante, algo que se ha estado descubriendo durante nuestras entrevistas. Y es que las tradiciones, el sentido de pertenencia, trasciende los límites políticos, geográficos, administrativos. Y está más bien en el sentir de la gente. Ahora mismo estamos descubriendo cómo los culhuacanes, siendo de la delegación Coyoacán, pues tienen un ascendiente Iztapalapa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, forma parte del ámbito de interés del cronista de Coyoacán. Ya nos están describiendo aquí, con voz de nuestra querida cronista Ana María Castro, las tradiciones o el origen fundacional, que es el más antiguo de la delegación Coyoacán. Exactamente, de la parte oriente. De la parte oriente. Porque de la parte poniente, pues está Cuicuilco, está Copilco, que Cuicuilco, pues ahora pertenece ahí justamente a la delegación Tlalpan y Álvaro Obregón. Pero también, si pudiéramos hacer como un trazo de pintura, están mezclados los lienzos, ¿no? Exactamente. Hay un crisol, como usted lo mencionaba. Es un crisol y justamente a los cronistas nos corresponde esa labor de crisol, ¿no? A través de nuestra permanente labor, hermanar ese tipo de espacios que fueron separados por cuestiones geográficas, por cuestiones administrativas, por cuestiones políticas, pero que finalmente, pues todos somos parte de lo mismo, ¿no? Sí, claro. Tenemos las mismas raíces históricas. Esa es nuestra labor. Terminar con esas fronteras geográficas y todos trabajar conjuntamente en bien del patrimonio. Y, sin embargo, esta identificación de las regiones nos ayuda, digamos, en un ejercicio intelectual, pero también histórico y cultural, a poder ubicarnos, saber en dónde estamos y lograr cierto sentido de pertenencia. Y esto lo tomo como pretexto para poder pasar a la siguiente región geográfica, la que se refiere a Los Pedregales. Entonces, quisiera dejar el centro histórico hacia el final, porque, digamos, es la que más conocemos. Entonces, hay que darle un poquito más de énfasis a aquellas cosas que nos son desconocidas, cuando menos yo, que soy un completo ignorante. Pues de los siete pueblos que hay originarios de Coyoacán, seis se levantan justamente sobre Los Pedregales. Santa Úrsula Cuapa, que está a la altura del Estadio Azteca. San Pablo Tepetlapa, que está en la Convergencia de División del Norte y Tlalpan. Los Reyes, los Reyes Huytlilat, que está entrando por Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo. La Candelaria, que está a la altura también de División del Norte y Pacífico. El pueblo de Copilco, que puede decirse que es de los más antiguos, que está a la altura más o menos del Eje 10, ya llegando a Ciudad Universitaria. Y podríamos ahorita, en este momento, hablar de Ciudad Universitaria como una cuarta región, que justamente la gente lo considera como Pedregal de San Ángel, pero esa parte de Ciudad Universitaria está dentro de Coyoacán, orgullosamente territorio Puma. Orgullosamente Puma, ya somos muchos. Orgullosamente territorio Puma. María, Ana María, quiero poner énfasis en esto, y es que no me canso de poder descubrirlo con ustedes. Entonces, nos ha dado una descripción, Ana María, de en dónde están los barrios. Y si ustedes se dan cuenta, ha sido puro asfalto. Está hablando de Coapa, estábamos diciendo el Estadio Azteca, está hablando de Tlalpan, y nos dice Eje 10, y nos dice Calza de Tlalpan. Es decir, los barrios estaban allí y la ciudad les cayó encima. Exactamente. Pero allí se encuentran todavía. Están vivos, están pujantes, están identificados, y siguen dándonos tradiciones, siguen dándonos cosas para sentirnos orgullosos. Estos barrios que están en los Pedregales, ¿qué características culturales o tradiciones podríamos ahora comentar con nuestros alumnos para que sientan bonito tanto como yo? Pues sí, precisamente por cuestiones de urbanización, podrían ya no ser considerados como pueblos o como barrios. De hecho, esa es una lucha permanente que ellos sostienen, sus habitantes, por seguirse considerando como pueblos y barrios, a pesar de que ya tienen toda la infraestructura que amerita una colonia moderna, que es drenaje, agua potable, luz, calles pavimentadas, todo, todo, todos los servicios. Sí, todos los servicios. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista administrativo, ya no son pueblos, son colonias modernas que tuvieron su origen en antiguos asentamientos, incluso prehispánicos, preclásicos, como Copilco, como es el caso de Copilco. Pero, ¿qué les da la característica de pueblos y barrios originarios? La defensa. La defensa que hacen de su patrimonio, el esfuerzo que hacen por conservar día a día esos vestigios que les dieron origen, que en este caso podría decirse que están identificados por dos cuestiones primordiales. su bagaje festivo, sus fiestas patrimoniales y sus panteones, que precisamente en esta época, en estos días, cobran una vigencia y una notoriedad tremenda. En Coyoacán, por ejemplo, existen solamente cinco panteones y todos son comunitarios. ¿Por qué son comunitarios? Porque están levantados sobre terrenos que la misma comunidad cedió para guardar ahí los restos de sus ancestros. Han hecho una defensa, como no tienes idea, de no nada, de conservar ese vestigio que les da identidad como pueblos originarios. Y la otra son sus fiestas tradicionales. Y qué mejor fiesta tradicional que Día de Muertos en estos días, ¿no? Fíjese usted, Ana María, que hay aquí una cosa paradigmática, y lo menciono así. Lo que les da identidad, permanencia y defensa son dos cosas muy bonitas, la vida y la muerte. Exactamente. La vida y la muerte, la defensa de sus tradiciones que los hacen, que nos hacen estar vivo, y la conmemoración de los que ya se fueron, que en estos días están teniendo, bueno, relevancia muy, muy grande. Dentro de mi experiencia como caminador, caminante, andarín. Trasumante. Trasumante, o simplemente vagabundo, me he encontrado que el trazo urbano tiene voz. Nos puede decir qué es lo que hubo allí. Me refiero a esto, a que a pesar de que estas colonias, antiguamente pueblos, ahora pueblos por su defensa y queriendo hacerle a las colonias, tienen esa peculiaridad. Las calles sinuosas, pequeñas, ese trazo que recuerda, aquí hubo algo, que no es el edificio que está alto ahora, sino que fue una milpa, sino que fue un camino de burritos. ¿Esto se aprecia todavía en estos barrios, en estos pueblos? Por supuesto que sí, sobre todo en la zona de los Pedregales, porque son colonias, son pueblos que crecieron sin una traza urbana moderna. Exacto. Y además son calles que no fueron creadas para el denso tráfico vehicular que viven hoy en día. No son calles hechas para autos. Son calles, callejones, calles sendero arriba, calles de bajada, calles retorcidas. A veces, por ejemplo, en el barrio de Santa Catarina, que es uno de los más próximos al centro de Coyoacán, está la calle Francisco Sosa, que está considerada como un eje patrimonial, porque conserva la mayor parte de su traza colonial. Y si tú caminas por esta calle, que está considerada por la UNESCO como una de las más hermosas, no solamente de México, sino del mundo, te das cuenta que casi no tiene banquetas. Tienes que caminar con un pie arriba y otro abajo, porque ya te enfrentas con el poste de luz, ya te enfrentas con el árbol centenario, y la calle se tuvo que abrir justamente para el tránsito vehicular, cuando era una calle que estaba diseñada para el tránsito del típico trenecito de mulitas, las carrozas, las carretas, ese tipo de cuestiones. Entonces, caminar por esa calle y nada más de Avenida Universidad a Tres Cruces, e imaginar toda la historia que tiene esa calle que está catalogada como eje patrimonial, no se queda, se le enchina a uno la piel de emoción, de emoción, de caminar por ese tipo de calles tan históricas. Pues ya está, la delegación Coyoacán nos está abriendo las puertas para que conozcamos su trazo urbano, prehispánico, colonial, moderno, y ahora quiero pasar a lo que es más conocido para muchos de nosotros, el centro histórico, tiene una cualidad novohispana. Ah, ya me interrumpieron, estaba yo. Estábamos tan encarregados. Tenemos voz en off de nuestra querida Susana Argueta, un chat. Pues sí, César, es que nuestro público también está emocionado y está interesado, quiere interactuar directamente con nuestra invitada. Bueno, antes quiero saludar a las escuelas que nos acompañan. Está con nosotros la secundaria técnica 113, la 69, 56, 22, 100, 104, 107, 108, 29, 51, 53, 65, 96, 80, 120 y 78. ¿Desapareciste, César? Ahí estás de nuevo. Aquí estoy. Muy bien, pues están mandando muchos saludos y felicitaciones a Ana María Castro y gracias por estar con nosotros. Por aquí hay unos Goya del territorio. Eso, eso. Seguro que. Por supuesto. Pero aparte de todo, el Goya hay que extenderlo a las escuelas secundarias técnicas de la que estoy orgullosamente egresada. Soy egresada de la escuela secundaria técnica número 11, ahora es la 12. Originalmente se llamó Guardias Presidenciales, está ubicada en Tlatelolco y soy generación fundadora de esa secundaria, así es que un Goya también para las escuelas secundarias técnicas. Y también por la superación de México. México. Exacto. Pues qué bueno, qué orgullo descubrir a egresados de secundarias técnicas en esta labor tan noble. Y bueno, quiero hacer los comentarios de la secundaria técnica 69. Bueno, antes, antes hay otra de la 107. Pregunta, ¿qué significan los culhuacanes o por qué lo dividen por culhuacanes? La técnica 69 nos comenta, es tan rico el patrimonio cultural, histórico y artístico de Coyoacán que la difusión que se haga es muy relevante para sensibilizar a los capitalinos sobre su preservación. La 22 nos dice, pregunta, ¿existen programas de mantenimiento para mantener en buenas condiciones los inmuebles patrimonio de la delegación? Y Lulu de la técnica 78 me manda muchas felicitaciones. Dice que qué gusto enterarnos de todas estas cosas y por supuesto tenía que ser de las nuestras. Ah, perfecto. Bueno, en lo que respecta, gracias a todos por las felicitaciones, es la felicitación mutua. Por lo que respecta a los culhuacanes, ya como comentaba al principio, se levanta sobre lo que fue el antiguo pueblo de Culhuacán, que es un pueblo prehispánico, un pueblo milenario, con mucha tradición, un pueblo con guerrero de alguna manera u otra, pero con una cultura amplísima. Entonces, sobre ese pueblo, ese pueblo quedó dividido en dos, que era lo que comentaba al principio. Una parte de ese pueblo corresponde hoy a la delegación Iztapalapa y la otra Coyoacán. El Coyoacán es precisamente el pueblo de San Francisco y sus tres barrios. Yo lo sigo llamando pueblo, aunque ahora las autoridades lo denominan como colonia. Yo sigo en la defensa de que siga siendo un pueblo. Y Culhuacán quiere decir, entre muchas acepciones, lugar del Cerro Corcovado o lugar de los abuelos, su glifo es un cerro. Y entonces, hasta los glifos, que son las representaciones gráficas que se hace de ese tipo de lugares, nos remite a cuestiones que hoy parecen poéticas, pero que tienen una gran tradición histórica. El lugar de los abuelos, el lugar de los sabios, el lugar de la gente que sabe, el lugar de la gente que nos retroalimenta a través de sus vivencias. Entonces, eso es Culhuacán. Chicos de secundaria, escuchen por favor. Donde ustedes viven, si viven en los Culhuacanes, si viven en Coyoacán, hay una tradición muy importante que es necesario, importantísimo preservar. Y la preservamos con esto, platicándolo. Así de sencillo, platicándolo, enterándonos de las cosas que son y no dejando de hablar. La tradición oral es muy importante. Ojalá con esto podamos aportar nuestro granito de arena. Y para seguir con nuestro granito de arena, perdón María. Pero aparte, aprovechando ahorita que estamos tocando ese tema, yo quiero invitar a nuestros jóvenes oyentes a que se acerquen a los abuelos, a que se acerquen a los papás, que los escuchen, que aunque les cuenten la misma historia mil veces, que los escuchen porque esa es nuestra verdadera historia. Está la historia formal, la que aparece en libros, la que nos habla de fechas exactas, de lugares precisos. Pero ¿quiénes conocen la historia de un lugar? Sus habitantes. ¿Quiénes vivieron allí? Exactamente. ¿Quiénes tienen más solvencia moral para hablar de eso? Los ancestros, los abuelos, la gente que vivió las transformaciones urbanas, que llegó a padecer, porque muchos de esos pueblos prehispánicos y de los que estamos hablando ahora, se fueron subdividiendo, algunas veces fueron producto de invasiones territoriales, de ahí surgieron nuevas colonias, la mayor parte son colonias populares, entonces todo eso forma parte de la verdadera historia de un lugar. Yo no estoy peleada con la historia formal, de hecho yo tengo alguna formación, he tomado diplomados y demás, pero yo creo que tienen que converger. La historia académica con la historia que nos cuentan nuestros abuelos. Por favor, grábenlo si es posible, porque después uno se lamenta. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba y nunca lo grabé, nunca le tomé una foto, nunca vi la emoción que tenía en su rostro cuando nos contaba, cuando llegaron los zapatistas, cuando llegaron los carrancistas, cuando llegaron a invadir nuestro territorio, la gente proveniente, gente proveniente, perdón, gente proveniente de otros lugares y que de ahí surgieron nuevas colonias, ellos mismos ya tienen su propia historia, cómo llegaron a encontrar los pedregales, por ejemplo, el sufrimiento para levantar sus calles, ¿saben lo que significa eso? Sí, 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 quiero, quiero, antes, es que cuando llegamos a esa parte de la historia, a mí me gusta mucho resaltarla porque toca la parte más sensible de la experiencia humana, el sufrimiento que significa sobre piedras, en este caso, sobre piedras, levantar una casa y lo que significa debajo de las piedras, por ejemplo, echar el drenaje o meter el agua, meter la luz, esas experiencias que ahora nosotros la vemos como cosa cotidiana, la verdad, sufrieron. Pero es piedra volcánica, no es cualquier piedra. No es cualquier piedrita, es una piedra, bueno, cuando es porosa, bien y va, pero cuando es dura, cuando es compacta, es pura piedra, pura piedra. Bueno, otra vez, ándale pues, platícame qué dicen. Bueno César, préstanos tantito a la cronista, ¿no? No, estoy bien metido. Bueno, pues es que está muy activo nuestro chat y bueno, agradecemos a nuestros televidentes por eso, le mandan más felicitaciones por su trayectoria y por ser un ejemplo de ser un egresado que logra sus metas. Y la 113 está preguntando algo interesante, dice, ¿por qué dicen que si no te comes un elote en Coyoacán es como si no fueras? Si hay una historia sobre eso. Pues realmente es una cuestión de tradición, de usos y costumbres, ¿no? Modernas, muy modernas, pero pues lo mismo se dice de un helado. De un helado. Que si no vas a la Siberia, que si no vas a la calle Higuera, al mercadito de las garnachas, que si no vas al mercado a las carnitas del charro, más bien tiene que ver ya con un nuevo bagaje que se ha ido creando, digamos, a partir de los años 50 que llega nueva población a Coyoacán, que se crea la ciudad universitaria, que surgen nuevos conglomerados habitacionales y sobre todo a raíz de que Coyoacán es el segundo lugar más visitado después del Zócalo capitalino, en cualquier época del año, pero principalmente el 15 de septiembre, en Día de Muertos, que ya viene, ya está por celebrarse, y porque está la cantidad de población flotante, está la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el ECIME Culhuacán. Entonces, Coyoacán es un centro de convergencia y sobre todo es un centro de convergencia de jóvenes. Eso es algo bien interesante. Y de todo tipo, ¿eh? Yo digo que Coyoacán es la plaza más democrática de la Ciudad de México porque llegan jóvenes, ahí hay gente de mayor edad, hay niños, hay representantes de lo que ahora han denominado los sociólogos tribus urbanas y todo mundo ahí convive. A nadie le espanta nada, a nadie le asusta nada. Eso es maravilloso. Esa otra cualidad que hay que resaltar de Coyoacán. Esa diversidad en la cual conviven cualquier cualquiera. Exactamente. De una manera tan pacífica, tan civilizada, tan moderna y todos tan bien y tan bonito. Pero estamos por entrar a la parte novohispana, la que es característica justamente del centro de Coyoacán, el centro histórico. ¿Qué hay allí? ¿Qué podemos encontrarnos? Pues la parte novohispana es precisamente Jardín, Plaza Jardín Hidalgo, que es el nombre que nosotros los cronistas defendemos para identificar a ese jardín. Porque es una plaza, tiene toda la, toda, reúne todas las características dictadas por las leyes de India de lo que debe ser una plaza. Una plaza novohispana debe tener su edificio de gobierno político-administrativo. Ahí tenemos el edificio de gobierno delegacional. Un edificio de gobierno espiritual. Ahí tenemos la parroquia de San Juan Bautista. Un centro de convivencia o de, que sea utilizado por la comunidad en general, que es todo lo que es la plaza, el kiosco y ese tipo de, las bancas y todo ese tipo de cuestiones. Y una zona poxteca, la de los vendedores, la de los comerciantes. Si nosotros vemos a los extremos, vemos puro comercio. Entonces, conserva la mayor parte de su traza novohispana. Digamos que la normativa, la normativa novohispana, ¿sigue vigente en algún sentido? Sigue vigente en todos los sentidos. Aparte de todo, pues tiene edificios periféricos que son de siglo XVII, que son los más antiguos. De siglo XVIII, como es el mismo edificio delegacional, que es de 1755, la casa llamada de la Malinche, que es la casa colorada y que ahora es donde habitan dos de los alumnos de Frida Kahlo, Rina Lazo y Arturo García Bustos. Hay una casa en contraesquina de Jardín Centenario, que la gente lo conoce como la casa de Ordaz, pero también es de siglo XVIII. Entonces, hay varios, junto a la arquitectura moderna, conviven hermanadas la arquitectura que sobrevive de la época novohispana. Híjole, pues es que Coyoacán y bueno, todas las delegaciones, pero ahorita Coyoacán, nos están invitando a conocerlas desde su trazo urbano, sus tradiciones, también es la defensa de los pueblos, los museos y la delegación. Esa es otra de las características de Coyoacán, es después del centro histórico capitalino, es el lugar que tiene un equipamiento cultural más rico que cualquier otra delegación y eso está comprobado. No nada más de inmuebles administrados por la delegación, sino de museos que se administran a través de fideicomisos, de patronatos, hasta incluso museos particulares. Yo tengo el caso de un vecino de la colonia Ruiz Cortines, que tiene su propio museo y tiene una colección vastísima de elementos prehispánicos que ha ido comprando, máscaras mortuorias, máscaras de jade, de onyx, y siempre ha promulgado, bueno, más bien siempre se ha esforzado en crear un museo que se ha avalado por la delegación, pero pues ese tipo de proyectos cuestan muchísimo dinero, no se cuenta con la infraestructura, entonces su casa es su propio museo. Y además está levantada sobre Pedregal del Chitle, entonces está formada por recovecos y él mismo ha tratado de ir armando sus propias salas. Entonces ahí hay desde museos particulares hasta museos institucionales. Es que a lo mejor esa es otra característica que también vemos en la gente de Coyoacán, esa iniciativa por hacer cosas. Y tiene que ver a lo mejor con lo que mencionábamos hace un rato, el crisol de personalidades. Cualquier cualquiera puede andar libremente por la vida y en Coyoacán será feliz porque nadie le va a decir nada. Pero también gente que es con mucha iniciativa. Este es un caso, pero también vemos la gente en el jardín que va, platica, expone, hace arte o hace una manifestación política, cualquier cosa. Y mucho historiador nato. Tenemos el caso de otro vecino que acaba de cumplir 100 años y a la edad de 100 años vive solo. Tú vas y le preguntas, tiene una colección de libros nada más que hablan de Coyoacán, como de unos 200 libros, de puro Coyoacán. Pero si tú le dices, don Manuelito, necesito que me dé esta información, va a su librero, extrae exactamente el libro que necesitas y te dice en qué página y en qué párrafo está la información que necesitas. Y como ese hay n cantidad de ejemplos, entonces los Coyoacaneses también están muy orgullosos de su historia y ellos mismos son historia, ellos mismos hacen la historia. En Coyoacán nosotros decimos que los vecinos hacen la historia. Híjole, también me puse chinito de pensar eso. Ana María, vamos ahora a las cosas que se están promoviendo en la delegación en estas fechas, que podamos nosotros conocer y que los chicos digan, quiero ir a tal barrio, quiero ir a tal evento. ¿Qué está pasando en Coyoacán en estas fechas que se acercan que son días de muertos? Donde quiera que llegues, vas a ver una manifestación representativa de lo que es día de muertos. En cualquier lugar, desde una casa particular, un inmueble cultural, un inmueble administrativo, en donde quiera. No es una exageración. Coyoacán todo es un amplio mosaico que refleja y representa y difunde y conserva lo que es el patrimonio intangible de la humanidad, catalogado hace así, por la UNESCO hace 10 años. En ese marco de los 10 años del patrimonio cultural de la humanidad y en el marco del centenario de la muerte de José Guadalupe Posada, es que se centran las actividades actuales de Coyoacán en torno a Día de Muertos. Pero principalmente en el centro histórico encontramos ofrendas, encontramos altares, mañana se inaugura un mural itinerante de un caricaturista que se llama El Fisgón. No conocemos. El Fisgón, teatro, performance, música, comida, pan de muerto, chocolate, todo lo encuentras en Coyoacán. Y hay también otro, un espacio que también yo quiero que la gente conozca, que es la Casa del Indio Fernández. Acaba de hacer la presentación para los medios de lo que es la ofrenda y toda la Casa Fortaleza, que es tipo casco de hacienda, diseñada así por El Indio Fernández, es una ofrenda en la que participan diferentes organismos, diferentes instituciones y está dedicada a todo, principalmente a lo más granado del cine nacional de nuestro país, de la época de oro de nuestro cine. Entonces, donde quiera que vayan, ahí habrá una manifestación referente a Día de Muertos. Pues muy bien, chicos, profesores, estamos ahora a... Ah, caray, nos estaban diciendo Adela Fernández acaba de fallecer. Hace dos meses. Y la ofrenda del Indio Fernández, de la Casa del Indio Fernández, que está ubicada en la calle de Dulce Olivia y Tata... No, sí, y Tata Vasco es en el barrio de Santa Catarina. Se puede entrar por Miguel Ángel de Quevedo. Esa sí tiene costo porque, pues, es una ofrenda particular, digamos, pero altamente recomendable. Y lo que la Dirección General de Cultura de Coyoacán ofrece a las comunidades en general, a la ciudadanía en general, al turista nacional y extranjero, es totalmente gratuito. Así es que no tenemos pretexto para... No hay pretexto. Y Ciudad Universitaria. La mega ofrenda de Ciudad Universitaria, que ya está instalada desde hoy, entrada gratuita. La Ciudad Universitaria debería ser su propia delegación. Exactamente. Pues por eso yo ya la catalogo como la cuarta zona de... La cuarta zona de Coyoacán. Bien. Bueno, Ana María, tenemos que hablar con la gente del chat. Exacto. Te hablo, te escucho. Bueno, precisamente están preguntando si hay algún lugar en particular para visitar una ofrenda monumental de Día de Muertos. Ahí está Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, Centro Histórico de Coyoacán, Casa del Indio Fernández, Museo Anahuacali, Diego Rivera, que también siempre tiene una magnífica ofrenda. Digo, hay para todo. Los panteones. Les recomiendo que vayan a los panteones, aunque ustedes no lo crean, porque ahí tiene su propia manifestaciones tradicionales, cómo la gente va y limpia las tumbas, cómo las adorna, las tumbas especiales. Las tumbas de niños tienen un tratamiento especial que la de adultos, y además son uno de los últimos vestigios de los pueblos originarios. Híjole, ya saben chicos, ya saben, Coyoacán está vivo, y eso no lo dicen nuestros muertos. Una pregunta más, mi querido César. Dice, pregunta la técnica 104, ¿existe algún tipo de premiación para las mejores ofrendas? Pues sí, sí existe, hubo un concurso de ofrendas, ahí sí no sé en cuánto consista ni qué les vayan a dar, pero sí hubo un concurso de ofrendas, tuvo una buena respuesta, y todas esas se van a exhibir, se montan en el Centro Histórico de Coyoacán, en la Plaza Jardín Hidalgo y Jardín Centenario. Muy bien, pues ahí está toda la información que el día de hoy recibimos de nuestra querida cronista Ana María Castro de Coyoacán. Pero, no me estoy despidiendo, parece que sí, pero no. Los cronistas, vamos a terminar nuestra entrevista con información sobre los cronistas del Distrito Federal. Qué actividades tienen, qué invitación pueden hacernos para participar con ustedes, es decir, la parte de la difusión de la organización con la cual nosotros estamos trabajando, colaborando. Bueno, yo en lo personal, a través de la Asociación de Cronistas, estoy muy empeñada en que se creen nuevos cronistas. Por eso yo les digo, hablen con los abuelos, hablen con los tíos, hablen con los vecinos, porque es importante que todo este bagaje histórico no se pierda. Y en los niños y en los jóvenes está la semilla de los nuevos cronistas, los que no van a dejar que se pierda nuestra historia, porque yo digo que lo que no se conoce, no se ama, no se defiende, no se difunde. Entonces, la primera propuesta de nosotros como cronistas es que los jóvenes y los niños se acerquen a ese bagaje tradicional. Eso en términos generales. Tenemos nuestras propias actividades, que una de ellas es esta, hacer la difusión de lo que es la crónica a través de diferentes medios, ir a escuelas, ir a donde nos inviten, vamos a todos, porque yo en lo personal creo que la crónica, la labor de cronista es un apostolado. Porque aparte de todo es una actividad que es sin fines de lucro. Se hace por amor a la ciudad, a la microregión, a las tradiciones, a las costumbres. Y por ejemplo, hoy mismo tenemos una actividad en el convento de San Lorenzo, que está ubicado en la calle de Belisario Domínguez, en el centro del Distrito Federal, muy cerca del Metro Allende, en el que una de nuestras cronistas va a hablar, por ejemplo, de la figura del general Ignacio Zaragoza, pero visto a través de la filatelia, es decir, de los timbres, de este tipo de cuestiones. La cita es a las 5 de la tarde, está abierto al público en general. Tenemos también una página de cronistas, que es www.cronistasdf.org, en la que pueden consultar todas nuestras actividades, lo que vamos generando de escritos que los subimos para divulgarlos. Y también tenemos el Face, que es la misma cronista de EFE. Y pues, ¿a dónde nos van? ¿A dónde nos inviten? Ahí vamos. Bueno, pues de entrada, en esta su casa no necesitan invitación. Pásenle. Ah, pues la quitamos ya. Porque aquí vamos a hacer lo nuestro y ustedes lo suyo, y aquí convergemos fabulosamente la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y de GES TV, porque de GES TV te ve aprendiendo, y esto es todo por el día de hoy. Agradecemos mucho su presencia, estuvo con nosotros Ana María Castro, cronista de la Delegación Coyoacal. Un placer, y felicidades por este noble empeño. Le echamos ganas, le echamos ganas. Y yo soy César, el Sensei Medrano, estuviste aquí en Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¿Y qué tal? ¿Qué tal este programa? La verdad es que siempre que vienen los cronistas con nosotros...